Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Taxista se brinca a camellón, arrolla a peatón y choca contra taquería. Hay 13 personas lesionadas. Detienen a un individuo armado que causó daños a un vehículo en la garita de San Isidro. Investigan a expolicía, presuntamente la jefa de una banda de asaltantes. Con el nuevo sistema de justicia penal quedarían en libertad. El 30% de los detenidos por narcomenudeo sostiene la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y zombies invaden la zona centro de Tijuana. Fear the Walking Dead deja millones de pesos y genera empleos para esta frontera. Gracias por su sintonía. Les hablo Vicente Calderón.